Familia, sed bienvenidos un día más a Recetas Tradicionales con Marisanti. Hoy os traigo un postre. Un postre que es lo más tradicional del mundo. Melosito, jugoso, muy muy sencillo y muy fácil, pero a la vez con consistencia. Hoy hacemos arroz con leche. ¿Os parece que no es una receta tradicional? Pues ya sabéis, hacedla en casa y disfrutadla igual que nosotros aquí. Lo dicho chicos, el delantar y a cocinar. Hoy necesitamos un litro de leche entera, dos ramitas de canela, cáscara de limón, 200 gramos de arroz redondo, 4 cucharadas de azúcar, 1 cucharadita de mantequilla, 2 cucharadas de leche condensada, canela en polvo. Damos comienzo poniendo en una cazuela al fuego el litro de leche entera. Añadimos las dos ramitas de canela y la cáscara de limón, siempre importante que no tenga la parte blanca para que no amargue. Removemos y a fueguito lento, antes de que entre en ebullición cuando alcance buena temperatura, añadimos el arroz, 200 gramos aproximadamente, unos dos puñaditos y removemos. Recordad que tiene que estar a fuego muy, muy suave para que solo burbujee un poquito. Si la leche rompe a hervir, no nos servirá. Al fuego tendrá que estar aproximadamente unos 30 minutillos. Cada 5 minutitos vamos removiendo. Para ver cómo engorda el arroz, suelta el almidón y se va consumiendo la leche. Poquito a poco se va haciendo cada vez más cremoso nuestro arroz. Ya tiene un toque muy, muy melosito y ha pasado el tiempo. Por lo tanto, retiramos la cáscara de limón y las ramas de canela, porque ya han hecho su función. Es el momento de apagar el fuego. Cuando ya lo vemos así de melosito, es cuando añadiremos el azúcar. Y removemos muy bien, para que se integre. ¿Veis la textura que queda tan cremosa? Pues ponemos la cucharadita de mantequilla. Le dará un toque muy, muy particular. Y ahora ya, mi toque especial. Dos cucharaditas de leche condensada. Y movemos bien, para que se integre. Ahora es el momento de emplatarlo individualmente y espolvorear canela molida por encima. A disfrutar de esta maravilla. Buen provecho, familia. Buen provecho, familia.